Es la guitarra, el de Arguergo Abejar De agrupación, Tupa y Costco Con estudios, pruebas y que Amorcito mío, te quiero y te amo tanto Linda y bella mujer, cautivaste mi alma Amorcito mío, te quiero y te amo tanto Linda y bella mujer, encantaste mi vida Linda mujercita, tu encanto me tiene loco Me siento fortalecido por tu gran cariño Linda mujercita, tu encanto me tiene loco Me siento fortalecido, amor de mi vida No quiero ser tu historia Quiero ser el libro que jamás termines de leer El amor Es algo lindo, algo hermoso Por eso te digo Amas y quieres ser amado Gracias mi amor por tanta comprensión Tú eres mi esperanza Tú eres mi ilusión Gracias mi amor por tanta comprensión Tú eres mi esperanza Dueña de mi vida Dueña de mi vida Le pido al gran señor Que bendiga siempre Por el camino que vayas Amor de mi vida Le pido al gran señor Que bendiga siempre Por el camino que vayas Alma de mi alma Amorcito como el tuyo Nunca, nunca lo hallaré Te amo tanto mi amor Hasta la eternidad Amorcito como el tuyo Nunca, nunca lo hallaré Te amo tanto mi amor Hasta la eternidad Esto es tu inspiración Carlitos Cori Miranda Para tu amorcito Noemí con cariño Amorcito a llevar Te amo Love Amorcito a llevar Produce, IndMBio, por la eternidad Na códigos Noemos Espeva Sexote Dos